Continuamos con las noticias, Ladina Pen celebra 14 años de creación. Se ha realizado este día una marcha por las principales calles de la ciudad, sobre todo invitando a las personas a que respeten los derechos de los menores. Chicos y grandes de los diferentes planteles educativos y al son de la marimba se sumaron a esta celebración. Este 3 de diciembre la DINAPEN de la Policía Nacional celebra 14 años de creación y venía trabajando en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Justamente el 3 de diciembre la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia cumple 14 años de creación, un equipo de policías especializados en materia de protección de derechos de niñez y adolescencia. El capitán Daniel Ramírez, quien es jefe provincial de la DINAPEN en Esmeraldas, para dar a conocer a la colectividad esmeraldeña el trabajo que vienen emprendiendo. Sigue justamente este tipo de evento que realiza la DINAPEN con el fin de difundir el trabajo que realiza la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, que vengan a nuestras oficinas, a la jefatura a denunciar cualquier caso que conozcan de vulneración de derechos y ahí estaremos la DINAPEN para hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes. Refiere que es este el momento oportuno para dar a conocer las diferentes actividades que han realizado en los planteles educativos y la misión que tiene esta entidad, como es proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adoptando medidas preventivas dirigidas a disminuir la condición de vulnerabilidad de la población infantil y juvenil, realizando actividades de prevención, intervención y capacitación. Justamente la coordinación que se hace con los estudiantes de los diferentes planteles educativos es vital en virtud de que justamente la DINAPEN es en esos establecimientos donde hace difundir el trabajo a través de las campañas de prevención, las charlas a profesores, padres de familia y comunidad en general. Pero el trabajo que la DINAPEN realiza no lo hace solo, cuenta con aquellos aliados, como es la Fiscalía de Adolescentes Infractores, Marisela Acunzo. Saludar a la DINAPEN en su día es una institución que trabaja por la niñez y adolescencia, es la policía especializada. La Fiscalía saluda muy fervorosamente a esta institución y especialmente Fiscalía de Adolescentes Infractores, que es la que trabaja conjuntamente con Policía DINAPEN. Con mensajes como estos, son como los diferentes planteles educativos, fueron parte de esta celebración. Para Telemar, Priscila Arras. Y es que también, amigos televidentes, este sábado 3 de diciembre se cumplen 30 años, desde que se declarara que el 3 de diciembre sería el día de las personas con capacidades diferentes. Hoy en el Cantón Quirindé, esta asociación realizó algunas actividades que fueron del interés de la ciudadanía. Hoy se llevaron a cabo los festejos por el Día de las Personas con Capacidades Diferentes. Iniciaron los actos con una misa, posteriormente recorrieron las calles de Quirindé, y luego llegaron hasta el Ágora del Parque Central, donde se desarrollaron algunas actividades. El presidente de esta asociación, Richard Moreira, señaló y felicitó la unión que existe entre las personas con capacidades diferentes y la sociedad. Estuvimos ahí, vimos la cantidad de gente que estuvo en la iglesia acompañándonos. En la marcha igualmente, ahorita nos encontramos aquí en el Ágora del Parque, donde estamos desarrollando el programa que está organizado para esta tarde, este de mañana y tarde, en el Día de las Personas con Discapacidades. Otra de las organizaciones que pertenece a esta asociación es el Instituto de Niños Especiales, que para su representante también ha tenido el espacio necesario para poder insertar a estos niños a la sociedad. No dejó pasar por alto, reprochar el hecho de que la Dirección Provincial de Educación haya quitado dos maestros que eran de importante valía para el desarrollo de los niños de este instituto. A cierto punto nos hemos sentido un poco abandonados de la Dirección Provincial de Educación. No nos contrató ni el terapista físico, ni la estimuladora temprana, ni la terapista de lenguaje, que son básicas para los niños especiales. Hay niños especiales que tienen, por ejemplo, espasticidad. Esos niños, si no ejercitan sus músculos, terminan acabándose, quedándose sin músculos, quedándose en puros huesos. Personas con capacidades diferentes manifiestan que es importante el avance que han tenido, al dar mayores oportunidades a quienes por el hecho de presentar alguna discapacidad, muchas veces eran excluidos. Según ellos, esto cambió. Estamos tan felices porque todavía somos tomados en cuenta y quiero decirle al gobierno, al vicepresidente, que siempre Diosito lo va a ayudar porque esta obra que han hecho es una obra monumental, tan grande, por dedicarse a lo descapacitado. Los gobiernos también han dicho de proteger, de ayudar a las personas con capacidad diferente. Sin embargo, estas cosas han quedado a veces solamente en palabras, no en el cumplimiento. Viene por este gobierno que en este caso viene cumpliendo una gran labor con estas personas, haciendo algunos reconocimientos a ellas. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexandre Zambrano Villagómez, Telemar. En Esmeraldas también se hizo una actividad muy importante por parte del CONA, diciendo que mañana es el día de las personas con capacidades diferentes. Se realizó una marcha en la que participaron algunas autoridades. Es palpable cómo en la actualidad se han brindado las oportunidades a las personas con discapacidad, tanto en el tema de la inclusión como en la inserción laboral. El Ministerio de Relaciones Laborales está siendo muy bien acogido por las asociaciones, las personas con discapacidades. Se están dando muchos proyectos. Ese es una de las personas que ha venido progresando. ¿Estás trabajando en el municipio? Sí, estoy trabajando. El 13 de diciembre de todos los años se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El CONADIS, por medio de la Vicepresidencia de la República, ha emprendido importantes proyectos para el desarrollo de aquellas personas que en algún momento fueron desamparadas. Para que toda la comunidad participe y seamos partícipes de este proceso de inclusión, que una persona se quede sin recibir las ayudas que indique el Estado, así como también todas las personas con discapacidad tengan derecho a progresar y a tener una mejor calidad de vida dentro de nuestra comunidad. Que se pueda integrar la comunidad con las personas con discapacidad y que se respeten los derechos de todas las personas con discapacidad. En conmemoración a esta fecha se llevó a cabo una caminata que recorrió las principales calles de la ciudad. Familiares, establecimientos educativos, entidades que trabajan también por ellos, se unieron a esta fecha. Lo que queremos es entender que tenemos derecho a ser incluidos nuestros hijos porque son seres humanos que sienten que por favor todos ustedes que tienen hijos que se pongan en nuestro lugar, que son almas caritativas, que somos padres especiales, que queremos que nuestros hijos tengan un seguro de estudio, de trabajo, asegurados como todos nosotros. Soy como madre de familia del mensaje que los incluyan los discapacitados porque también son parte de una sociedad. El burgomaestre esmeraldeño, quien también participó de esta caminata, refiere que el municipio de Esmeraldas es una de las instituciones que ya cuenta con personas con discapacidad, es decir, está cumpliendo con la inserción laboral. Que las personas con capacidades especiales tengan una sociedad que los tolere, que los acepte, que los respete. Yo creo que hay muchas instituciones, inclusive del Estado, que no han incluido a las personas con discapacidad en su nómina laboral. Un llamado para que lo hagan. Finalmente Galván apunta que mientras todos nos sumemos esfuerzos por la incursión, inserción, y es allí que podremos decir Esmeraldas, inclusivo y sin barrera. Que sigamos trabajando en conjunto, que ninguna entidad se detenga en este proceso de inclusión, que todos tenemos que ser partícipes y responsables de este proceso que hoy estamos viviendo. Para Tilemar, Priscila Rapp. Vamos al corte y al volver estará con nosotros la doctora Nubia Galván, es la coordinadora provincial del CONADIS, en la entrevista del día. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!